Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Mala Warrains con otro de nuestros vídeos. Jueves de herejía, o bueno, grabando esto tarde pero en principio es jueves de herejía, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un artículo por parte de Warhammer Community entrando en una de las novelas que, bueno, he estado mirando las críticas y me ha hecho gracia porque hay opiniones dispersas. A mí la verdad es que la novela me gustó bastante, no os voy a decir cuál es, vais a tener que adivinarla dejándola en comentarios, pero os puedo explicar que nos narra el punto de vista de asesinos de la facción imperial y de la facción caótica. Asesinos nuevos creados, nuevas amalgamas de los poderes siniestros y algunos de los tradicionales, un equipo, un equipo exterminador. Y la verdad es que me gustó bastante como fuerza operativa de agentes del imperio, algo externo a lo que serían las novelas de herejía de Horus. Pero visto lo visto y teniendo en cuenta que en uno de los anteriores libros salió lo que son las fuerzas de imperiales, todos los que faltaban entre ellos asesinos, pues tenemos los caóticos. Que de momento no hay libro, tampoco hay libro del mecánico oscuro planteado. Es probable que a lo mejor tengamos noticias pronto. Este vídeo, vamos a ver el artículo de Warhammer Community y también os voy a contar al final los rumores que hay hasta la fecha. Así que estad atentos porque esto también os interesa, ya que muchas de las cosas luego la usaremos seguramente en Warhammer 40.000. Bueno, asesinos inhumanos y nuevas cabezas de Astartes. Esto es lo que sería este fin de semana, este jueves. Tenemos la primera resolución. Puedo deciros que esto no es en principio o no era en principio un asesino. No es el modelo que nos escribieron de un asesino. Estábamos hablando de un ser humano que estaba modificado, pero no hasta este punto. Esto parecería más un alienígena. De hecho, yo opinaría que puede ser un agente Calidus transmutando su cuerpo a un ente más horripilante. Pero esto, avanzado en la invasión y en la guerra, sí me puedo creer que sea un Infernus Abomination, como nos están explicando aquí. La verdad es que este tipo de figura, que por desgracia va a ser de Force Wall, sí podría plantearse. Se tendría que mirar también el tamaño de la peana, porque si la peana es de 40 milímetros, entonces tenemos un problema. Pero si la peana es más grande, algunas figuras de Isosigmar sí que podrían usarse para representar este tipo de amalgama brutal. Vamos a ver, las fuerzas leales han desplegado a su división de asesinos. Pero bueno, pues en cierta forma son asesinos, son duelistas, expertos y mortales, mientras que otros están experimentados o... Más que experimentados... Son expertos en la guerra de la información y desinformación o en el arte entre el intoxicamiento y el envenenamiento. Son especialistas. Pero algunos son realmente letales en alguno de sus modos, no en comparación a lo que podrían ser estas formas abominables. Algunos han encontrado esta forma en su auténtica fisionomía. Y bueno, estamos que no paran hasta encontrar a su presa. Están equipados con diferentes aparatos que les mejoran impulsos neuronales, reconfiguración de huesos y músculos, hasta que superan lo que es sus límites humanoides, haciéndoles perfectos asesinos. El constante flujo que les da este armamento de transmutación hace que los infernos abominables en la transformación acaban siendo más bestias que hombres. Bueno, antes de cualquier tirada para impactar, durante una fase de asalto, el jugador controlador puede elegir qué tipo de armamento vayas a usar. Hammerblade, fuerza 8, rending 2, ataque asesino a 6, brutal 2 y a 2 manos. Vale, amigo, como no sabemos el perfil de ataques, pues spin slash, fuerza 5, a 4, melee, rango 2, bridging a 6, más 2, a 2. O sea, el rango 2 es que llega a más. Vale. Y el Talon Rakes, fuerza 4, esto es un fuego de Volter, melee, esto es desangrar a 6s, además hace más daño Rampage y armas especialistas. Vale, tendría que, me tengo que poner a leer todas las reglas otra vez de herejía de URUS para ver exactamente cuáles son las mejoras y cuáles son las mejoras, porque parece interesante. Pero vamos, seguramente el perfil de ataques que tiene esta mala bestia, por lo que podemos traducir de aquí, es... Me enfrento a un Primarca, bueno, me enfrento a un Primarco o un Capitano o lo que sea, ¿vale? Y le voy a pegar bien fuerte el Marder Strakes a 6 o más, esto es muerte instantánea, ¿vale? O sea que los 6s hacen muerte instantánea, te quito todas las heridas, a menos que el contrario tenga una cosa... Una habilidad que contrarreste esto, pues va a ser una forma muy eficaz de eliminar personajes y unidades con más de una herida. Luego tenemos el Rango Medio que es contra Infantería Resistente, ¿vale? Y el Talon Rakes es contra Morraya, o sea, si te enfrentas a Guardia o te enfrentas a Exploradores o bichos que tengan una armadura de 4s... Perdón, de 5s que sería Guardia Imperial, por ejemplo, pues con esto te los llevas por delante. Este de aquí es ya para enfrentarte, el de en medio es para enfrentarte contra armaduras de Exploradores o Caparazón. Y el primero de todos es si te enfrentas a Exterminadores o lo que sea, pues van a la Invulnerable o se van al hoyo. Va a ser hostia muerto, hostia muerto, hostia muerto. Pues bueno, pues está bien. Vale, ahora llega el momento en el que me cabreo con Workshop. Me cabreo con Workshop a base de bien. Lo primero, esto tendría que estar en plástico. Esto deberían de salir opciones con cada una de las cajas varias. Con cada una de las facciones deberían haber venido algunas cuantas cabezas de esto. Y lo segundo, más importante es que se me van a sacar las cabezas sueltas que vinieran todas juntas y no en dos sets diferentes. O sea, esto me parece un insulto a la inteligencia, sobre todo porque van a costar un cojón de dinero. Y son cabezas que admito que son muy bonitas. Y yo sé de más de uno que se las va a pillar, no solo para Warhammer herejía de Eurus, sino para usarlas en 40.000. Si es que tenemos hasta narizotas. Míralas. Me parece que estamos hablando de gente que le sobre el dinero, ¿vale? Porque van a salir seguramente por el mismo precio que las sombreras y demás historias. Esto va a ser un precio atracativo, pero tengo que decir que son unas cajas, unas, esto como se llama, cabezas impresionantes, ¿vale? Impresionantes, sinceramente. Estas cabezas están en su camino que llegarán junto a Inferno's Ambination. Todo son cabezas y el otro es material de Force War. Vale, mira, es que mira, 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 esta que le han cortado media cara, la boca, las expresiones de agresividad de los Cherokee. Tenemos aquí las caras robustas de veteranos. Este parece el de Crypto, este parece el de CryptoSpain. Luego tenemos aquí lo del narizotas, me ha encantado. Estos dos, que les han puesto una napia grande. Y este también, una ancha, me gusta, me gusta. Este aquí, chato. Me gustan, me gustan las cabezas, me gustan las cabezas, no me gusta el precio. Ojo, no me gusta el precio, pero las cabezas me gustan. Bueno, pues eso es todo por la parte del artículo de Eregiadorus. Nada que mantener. La miniatura es fantástica, pero volvemos a la misma de antes. Por desgracia, este bicho podría funcionar también como ejemplo del caos, sinceramente. Me gusta mucho más que los que tenemos de plástico. Pero, obviamente, al precio que va a salir y siendo de resina, paso para atrás. Dicho esto, vamos con las noticias que sabemos de los rumores de Eregiadorus hasta el momento. Lo primero de todo es lo que se está cumpliendo. Van a presentar expansiones de los vehículos con los chasis que ya tenemos. Eso ya lo sabíamos. Y por parte de Force Wolf, pues, por ejemplo, esto de Asesinos Oscuros no lo sabíamos. Pero se agradece, no que haya salido por ahí. Está todavía pendiente de saber si van a sacar el libro de Mechanicus pronto. Porque, a fin de cuentas, esta figura de Asesino vendrá con sus propias reglas. Le pondrán las reglas de cómo usarlo en tu lista caótica y fuera. No sabemos si van a salir al pack de ampliación de Boarding Patrol con un artículo de White Bar for the Warhammer Community para jugarlo en Eregiadorus haciendo un poco a demanda de Zona Mortalis. Eso todavía está pendiente por ahí para hacerlo en partidas más pequeñas. Veremos a ver si lo mantienen. Si no, pues, seguiremos con los estándares de Zona Mortalis. ¿Qué más tenemos? Tenemos una presentación por parte de Workshop en las que están intentando exponer que van a darle prioridad al verano al tema de décima edición Warhammer 40.000. En cuanto a este cubierto, es probable que las semanas posteriores a esto tengamos el lanzamiento de las cajas de infantería poco a poco. Durante los próximos seis meses en el verano van a cubrir ese tema junto con las cosillas que vaya publicando por parte de Workshop. Entonces, bueno, pues habrá que esperar y habrá que ver cómo va la película por ahí porque es bastante importante. Se rumorea o siguen todavía hablando de las naves voladoras y demás pero de momento vamos a cortar y solo decir que lo que se planea para este año es que Eregía de Eurus continúe, sigan posiblemente la segunda mitad del año aparezca alguna de las campañas narrativas con la que empecemos toda esta fiesta una vez que salgan las unidades de asalto. Unidades de asalto, exploradores y algún vehículo más de momento, que es bastante. Está todavía pendiente el derdrero y si no me equivoco también creo que está pendiente el vindicator. Si no me equivoco, creo que el vindicator todavía no ha salido. Entonces también nos quedan vehículos con el chasis de Spartan, Rhinos por salir y Sicaran. Vale, estos son los tres chasis que están hechos y son los chasis sobre los que van a sacar todas las modificaciones extra que consideren oportunas. Les está saliendo mal la política de ventas pero porque de lo que ya sabíamos estaban sacando las cosas tarde y mal con respecto al primer ataque y ahora ya con todos los rumenes que han estado propagando de cima de cima y encima y demás y viendo la subida de precios de los costos y demás la gente está siendo más eleccionista. No te voy a comprar tres modelos de Predator si no se están jugando ahora mismo herejía de Horus y si no se está apoyando herejía de Horus desde el canal principal de Warhammer Community ya que herejía de Horus no está apareciendo desde la rama competitiva y no se está cubriendo en los torneos. Entonces, Warzone sabe que esto es su tercera gallina de los huevos de oro la cuarta será All World cuando salga y que poquito a poco irá haciendo espacio y irá haciendo huecos. De momento, las subidas de precio en todo lo que sea herejía de Horus no ha sentado bien pero los que querían haber comprado estas cosas ya han aprovechado en su momento. Ahora veremos a ver si hasta el 6 de marzo se venden más cajas de herejía y más cajas de packs especiales antes de que suban y si no, pues se va a esperar tranquilamente a las cajas específicas. Ya lo he dicho, hay demasiado contenido ahora mismo y la gente está levantando el pie del acelerador y con razón. Esto es toda la información que tenía que contaros espero que haya sido de vuestro agrado y como siempre os voy a agradecer que nos dejéis un pedazo de me gusta que compartáis el contenido que me dejéis un comentario si tenéis algo que opinar al respecto y si tenéis más información siempre os agradece. Que nos sigáis en Discord, tenéis el enlace abajo en la descripción y en nuestra web malawaregames.com Quiero anunciar que ya está abierta la tienda en caso de que estéis interesados en el merchandising y además hay un regalo ahí para que os descarguéis y lo podéis usar e imprimir donde queráis vosotros. Así que echadle un vistazo, simplemente por registraros vais a conseguir ese pequeño obsequio que puede que os guste ya os lo explicaremos en los directos. Como siempre, si queréis apoyar a este creador de contenido que estamos dándole caña en dos canales y pronto en otras cosas, en otras aventuras pero que no va a tener nada que ver con el mundo de los kekos os invito a que os paséis por el Patreon y os echéis una mano allí. Gracias por todo gente, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Happy Wargaming y hasta ahora.